Tras un fuerte aguacero que cayó en la capital chocoana, varias vías resultaron inundadas. Todo indica que los drenajes se encuentran taponados por arena y desechos sólidos. Esa calle inundada es para que la arregle el alcalde, esa calle está toda tapada. Mirá cómo llegó al banco agrario y se subió hasta arriba. Hay un hueco acá en la primera, aquí en el Palacio de Justicia. ¿Cómo es posible que se han ido ya como 10 carros y personas ahí en moto y el alcalde no hace nada de eso? Entonces le pido por favor al alcalde que haga el favor y que se ponga la mano en el corazón y arregle eso por favor. Y acá en el banco agrario también que tapen eso y saquen toda la arena para que pueda evacuar todo y esa es mi palabra. Otra persona que también vive en carne propia esta situación es una vendedora de frutas quien nos explicó el trabajo que suele pasar cuando esta calle en el centro de Quibdó se inunda. Llegué y no puedo ni pasar a sacar las cosas porque el agua me va en la rodilla. Los carros no podían andar, ni los carros ni las motos se apagaban en toda la mitad. Mucha basura en la calle y otra cosa de que eso está inundado porque tiene mucha arena. Eso tiene arena y bolsa y todo. Así que el carro ese día vino y no pudo bajar el tubo porque está muy lleno de arena. Y eso es una cosa increíble, como el alcalde de verdad nos hace algo por esto. Mire que él viene en el carro a veces y se la paga en la mitad, ahí es que manda que vengan a destapar. La mujer explica hasta dónde llegó el nivel del agua. A su vez hace un llamado. El agua subió a toda esa parte del mundo allá encima y en el banco agrario también, en la calle agrario, toda la agua que se pampó allá encima y en la escala, ya cerca la escala llegó el agua. ¿El llamado que usted quiere hacer hoy como habitante? Claro, para que vengan, a que manden el carro, a ver si estapan eso o no porque los vamos a ahogar. Estamos peor que en la mitad del río. En redes sociales, habitantes subieron esta imagen donde se observa la magnitud de la emergencia. El nivel del agua era tan alto que logró ingresar a algunos establecimientos comerciales. El llamado es para las autoridades que eviten estos casos realizando el respectivo mantenimiento a drenajes de agua lluvia. Oscar Mario Echeverry, CLC Noticias.